¿Has llegado a imaginar cuántas cosas impensables, retorcidas y extrañas pueden estar sucediendo a esta hora? Mientras terminas de cenar, ¿te fumas un cigarrillo o compartes un café? Quizás sí, tal vez no. Si quieres, puedes echar un ojo a través de esta ventana a la dimensión ignota. El lado oscuro de la realidad. Daban las 10.30 pm cuando Boris terminó el balance semanal. Lo imprimió y lo dejó listo en el escritorio de George, su jefe, y a quien aspiraba reemplazar algún día. Por esa razón, Boris era el primero en entrar y el último en salir. Con algo de suerte y un poco de prisa abordó el último tren del día, la línea 1 que cruza la ciudad de este a oeste. Él era el único pasajero en el vagón. Dos vagones más allá había otra persona, que aparentemente dormía. Tres vagones más allá, un anciano cabizbajo aguarda de pie frente a la puerta. Él se queda en la siguiente estación. Los trenes de la línea 1 tienen dos particularidades. Uno, no tienen puertas de compartimiento entre vagones, lo que convierte el interior del tren en un extenso pasillo aterrador, caluroso, maloliente y sucio. Dos, el servicio estos días es pésimo y la gente casi no lo usa. Por esa razón, solo Boris y aquel otro pasajero eran los únicos en el tren a esa hora. De pronto, el operador del tren indica. Se le informa a los señores usuarios que permaneceremos detenidos unos minutos. Pedimos disculpas por las molestias causadas. Los primeros minutos transcurrieron con calma, otra falla habitual en el peor servicio de tren. Pero de pronto, Boris comenzó a escuchar dos voces, dos vagones más allá, donde aguardaba el otro pasajero. Las dos voces se alternaban en una extraña discusión apretujada en susurros húmedos. Vamos, estúpido. ¡Hazlo! No, debemos esperar. ¡Hazlo ahora! Boris Curioso procuró disimular un gesto de inspección desinteresada. Pero entonces observó que el extraño pasajero sostenía un cuchillo carnicero en la mano izquierda. Y a juzgar por su atuendo y aspecto, parecía un corriente mendigo loco de los que habitualmente piden limosnas en el tren. Boris, alarmado, trató de mantener la calma. Entre él y el loco había dos vagones de distancia y él tenía a poco menos de un metro el botón de alarma. Pero entonces el operador volvió a anunciar, se le informa a los señores usuarios que aguardamos instrucciones para continuar el curso. Es la señal. Dijo el loco y se levantó, clavando sus ojos en Boris, mientras comenzó a acercarse lentamente. Boris se puso de pie y miró al de alrededor para comprobar si no había alguien más en el vagón. El loco continuó su curso lento y Boris presionó el botón de alarma, pero no hubo sonido ni respuesta del operador. Boris apeló a la opción de alejarse. El loco pasajero del cuchillo continuaba acercándose mientras tarareaba el coro de Hotel California. Boris estaba escaso de vagones a los que acudir. Presionó las alarmas, golpeó las ventanas, pero no tenía a la mano algo lo suficientemente contundente. Incluso parecía haber desaparecido del vagón toda herramienta auxiliar para emergencias. Como recurso arrojado a su mente entre la turbulencia del desespero, Boris le arrojó los zapatos al viejo, pero el viejo continuó como si nada, a pesar de que la suela de uno de los zapatos le rompió la nariz. La mirada de ese viejo estaba cargada de lujuria y demencia alambre iracunda. Parecía un juez a punto de sentenciar al más execrable de los delincuentes. Y para colmo, Boris resbaló a causa de un envoltorio de colosinas que estaba sobre un escupitajo de flema. Boris, entorpecido por la ira, el asco, el miedo y la desesperación, busca incorporarse, pero el viejo del cuchillo le corta los tendones detrás del tobillo, inmovilizando sus piernas. A pesar del dolor, Boris intenta zafarse. Nadie quiere morir apuñalado, pero es difícil hacer movimientos corrientes mientras te desangras. Siguieron las manos, un ligero corte en el área precisa y Boris no podía moverlos. Recuerda no dañar las partes valiosas, cuestan una fortuna, lo sé. Dice el loco del cuchillo. Acto seguido, un ligero corte en la yugular y poco a poco los gritos de auxilio se extinguen ahogados con sangre. Sus órganos fueron a parar a manos de un personaje incógnito, que puso en las manos del asesino una buena suma de dinero. Nunca más se supo de Boris ni de sus órganos. Algunos comentaron luego que la noche anterior había ocurrido un arrollamiento. La víctima no pudo ser identificada. Y por supuesto, los retrasos del tren siguen ocurriendo a esa hora.